Giro la arena, palmas y avanzo. Uno, dos, voy por el tocado, para atrás, al centro, dos, para atrás, tres, cuatro, al centro, uno, dos, para atrás, tres, dos, por el centro, uno, dos, para atrás, tres, cuatro. Atención, le doy la mano, no enviamos. ¡Zapateo! Manito. Dos, miramos. Y el zapateo, ¡vamos! Media vuelta, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y girito final. Muy bien, la toma mi compañera, la vuelvo a mirar, ¡vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! Palmas, que se luche. Al centro, uno, dos, me voy de espaldas, tres, cuatro, al centro, uno, dos, de espaldas, tres, cuatro, al centro, uno, dos, de espaldas, tres, cuatro. A ver la mano, me miro, me miro, y el zapateo, a ver cómo se meten estos bailarines. Voy, las carines. Media vuelta que se acaba, de atento. ¡Bardón, perdón! Sobe de la metera. A ver, si zapateo. Ahora sí, la voy de vuelta, va, uno, dos, tres, cuatro, giritos final. Toma la nena, miramos al público que está atento a nosotros y lo vamos a saludar, ¿sí? A la una, a la dos y a la tres, saludamos. Muy bien, bravo, aplauso.